¡Hola gente! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí con Azrael en Warframe Y hoy día les vengo a hablar de los nuevos mods que han traído a través de la nueva actualización de las alertas Elite Voy a comentar estos mods porque pasa muchas veces en Warframe que traen nuevos mods y estos mods realmente no son útiles Son muy situacionales Y en este caso vamos a ver si es que realmente estos mods sirven para ciertas situaciones o sirven en general Ya, así que vamos a ello Empezamos con el mod de Franco Tirador Que te permite recibir 15 más de energía al matar con disparo a la cabeza En la misma situación de la habilidad de Harrow Que al matar te da energía y obviamente al matar con la cabeza te da más energía Realmente tienes que enfocarte en los Getschers Pero realmente en Warframe se va matando muy rápidamente con poderes o con golpes giratorios de la melee Entonces si tú vas solo puede que le saques provecho Si vas en grupo no le vas a sacar ningún provecho Y aparte con la escuela de Zenuri Realmente vas a poder darte energía por ti mismo sin preocuparte de esto Y sin perder un espacio que puede ser un espacio de daño considerable Así que no vale la pena Siguiente mod, disparo cauteloso Te permite reducir el daño que tú mismo te haces en un 90% Y el daño general en un 15% Entonces, esto no te va a salvar Aceptando los Warframe muy tanques En general los Warframe no se comparan en la vida que llevan con la cantidad de daño que hacen las armas Sobre todo si llevan un rifle y sobre todo si son esas bullets que ya no llevan vitalidad Así que realmente este mod no te va a sufrir Porque no te va a salvar de ese suicidio si te equivocas Así que no vale la pena para nada Aparte vas a perder el espacio y aparte vas a perder daño O sea, técnicamente vas a perder daño y más daño Así que no Siguiente mod, un mod de aura Donación de poder 30 menos de fuerza para ti Pero 30 más para el equipo Ya, si se juega de 4 jugadores con esta misma aura todos Ganan 60 en total Así que sería genial Esa sería la idea Ya, pero si no Depende bastante del Warframe que se lleve Si ocupas fuerza o no ocupas fuerza Ahí eso depende Esa es la situación Ya, sería como La lucha entre este mod Y poder ascendente Cabe en esa misma situación Porque sería bastante bueno Pero poder ascendente sería como más para ti Pero igual beneficia a los compañeros Pero tú estás más pendiente de ese efecto Pero este no Este siempre va a estar Pero tú llevando una build que no se base en fuerza Va a beneficiar a tus compañeros Y a ti realmente no te va a repercutir en nada Así que si, este mod se viene a considerar bastante Intercambio de brazo el siguiente mod A ver, 165 más de daño por 3 segundos Cuando intercambies un arma Ya, y 100% más de velocidad de desenfundado O sea, cuando cambies el arma Técnicamente este es un mod que no sirve No sirve, no sirve, no sirve Porque salen muchos modos en Warframe Y no te vale la pena andar cambiando el arma a cada rato Tendría que ser como para matar a un enemigo Muy en específico El único punto donde yo veo que sirve este mod Es en Eidolon Cuando van a matar A cazar Trilodon Y van ocupando Chroma Chroma lleva este mod Y con sus buffos Y en ese momento que le toca disparar Cambia Ya es el primer disparo con su franco tirador Generalmente llevan la lanca Y como es una suma de daño que va al final Porque se activa ya dentro de la partida Va a incrementar bastante el daño Mucho Se podrá echar el enemigo de un solo tiro Sobrado yo creo Pero Después de eso Aparte de esa situación No va a ser dispara ganador No va a servir para nada más Así que Para Trilodon Y para nada más Este mod Guardia de rodada El siguiente mod Te da sin vulnerar Por 3 segundos al rodar Y te quita los efectos de estado Tienes 7 segundos de golpe Generalmente en Warframe Se ocupa el salto bala Salto bala y después rodas Para avanzar rápido Pero así andar rodando Así en pleno combate Generalmente no se ocupa mucho Ya con toda la movilidad que tienes en Warframe Generalmente haces un salto bala Y sales de esa situación de peligro Para Limbo Este mod sería genial Porque entrar y salir de la grieta Te verías bien Seguro Así que Para Limbo sí Pero para los demás Warframe Realmente No lo veo No lo veo Aunque ciertos tipos de Warframe Podrían Usarlo como un seguro Como Rino Wukong Y todos esos Warframe Que tienen una armadura O un efecto Que los mantienen seguros Pero no lo pueden renovar Ya Entonces Por ejemplo Rino con la fibra Se te va a romper la fibra Se te rompe Y tú giras Automáticamente tú debes girar Para mantenerte 3 segundos invulnerables Y volver a tirártela Y evitas el peligro Con Wukong lo mismo Con Neza Con todos sus personajes Pero más allá de eso Yo creo que El único que le serviría Sería A Limbo Y a Limbo Bueno Con esto ya va a ser Literalmente Intocable A menos que se metan En una burbuja De anulador Ya va a estar Intocable El último mod Adaptación 10 más de resistencia Al tipo de daño Que estás sufriendo Ya hasta un máximo De 90% Y te dura 20 segundos El bufo Está bastante bueno Si logras destacar Al 90% Muy buenas tareas Muy muy bueno Con Warframe Tanque Podrías hacer eso Estallar al 90% Pero realmente Pero realmente Si tú Eres un Warframe Delicado En misiones altas Con dos o tres tiros Ya vas a estar Muerto Ya Entonces vas a poder destacar Muy poco Pero Warframe Tanque Como yo lo veo Con Overon Que más encima Te vas a estar Regenerando Con renovación Vas a poder destacar Bastante Y una vez Que tú Estas Que es Esta gran cantidad De resistencia Vas a resistir Muchísimo Muchísimo 90% De resistencia No te van a estar haciendo Casi nada de daño Pero ese es el problema Que Si los enemigos Suben Mucho de nivel Y tú ya no puedes resistir Meramente Una cantidad Parcial De daño Ya Este bot Empieza a decaer Bastante Porque si te Si te matas De dos o tres tiros Vas a lograr Solo una acumulación De 30% De daño Entonces Quizás con esos tres tiros Ellos te logran matar Entonces Ahí ya el mod Deja de cumplir Su función Pero si lo haces Aguantar Cinco tiros Ya va A cambiar Mucho la cosa Vaya voy a resistir Va a ser un tank Idealmente Bueno gente Eso ha sido todo Pero que les haya gustado Recuerden que Solo dos de estos mods Se pueden comprar En En el sindicato Arbitur de Exit Yendo un repetidor Y los demás Se sacan solo En las Alertas Elite Ya Espero que les haya gustado El video Y suscribanse al canal Nos vemos